Bueno, pues el último día vimos un ejercicio que vamos a recordar ahora de qué iba y el apartado C lo hicimos de la forma más simple. Y sin embargo había otra manera que os quería enseñar, que aunque en este apartado no tenía mucho sentido, para muchísimos otros ejercicios cuando los tengáis que hacer va a ser muy útil. Nos vamos a recordar un momento que era un ejercicio en el que el N2O4, tetróxido de nitrógeno, se disociaba en dos moléculas de dióxido de nitrógeno, este es el dímero, este es el monómero, y me decían que en un recipiente de 10 litros se introducía medio mol de N2O4, de esto, ¿vale? Me daban la K sub P, habíamos hallado la K sub C, recordad que había una relación entre las dos, después habíamos hallado las fracciones molares y ahora aquí me interesa que miréis cómo estaba planteado con alfa. 0,5 moles en 10 litros, recordad que no se pone delante de alfa el coeficiente, que estaría mal puesto poner aquí menos alfa y aquí más 2 alfa, que alfa es algo en concreto, alfa es lo que se disocia a un mol, por lo tanto, si tengo medio mol, se disocia a medio alfa. Si esto fuera 3, esto sería 3 alfa, luego alfa siempre debe llevar delante el número de moles, el número de moles de lo que se disocia, o sea, de lo que haya de izquierda. Luego, siempre a la izquierda, en la concentración en el equilibrio, habrá que poner N menos N alfa. ¿Qué significa eso de N menos N alfa? Que el número que va delante y el que va detrás del menos, del signo menos, tiene que ser el mismo, si no, está mal planteado. Bueno, una vez que ya sé lo que poner aquí, en el otro lado, pues en las proporciones de los coeficientes, luego pierdo 0,5 alfa, formo alfa. Los moles totales en el equilibrio, acordaros que es la suma, luego 0,5 menos 0,5 alfa, más alfa. Y que sumado esto, pues da 0,5 más 0,5 alfa, y que puedo sacar factor común. Vale, eso para recordar. También vamos a necesitar recordar esto que vimos en clase. A ver, la ecuación de los gases ideales, yo sé que os la sabéis, es P por V en RT, pero puesto presión parcial de un gas, moles, solo de ese gas. O presión total, moles de todos. Si dividimos las dos, se me va la V, ¿veis? Se me va la R, se me va la T, ¿qué me queda? Pues me queda presión parcial entre presión total, igual a la fracción molar. ¿Vale? Es importante, esto lo vamos a usar ahora. Luego, la presión parcial de un gas se puede poner como la fracción molar multiplicada por la presión total. ¿Vale? Importante. Pues bien, con esto en la cabeza, me pedían la presión total en el equilibrio. ¿Vale? La primera forma, pues, despejar de aquí la presión total, que era lo lógico, ya que los moles totales lo sabíamos porque alfa lo habíamos hallado en el apartado B. Y ahora quiero que leáis lo que pone aquí en verde, antes de hacerlo de otra forma. En general, en una reacción de disociación, que es donde se puede usar alfa, podemos poner K sub P en función de alfa y P total. Esto que está aquí es el punto 9 del guión, el punto 9 que tenéis que poner en el resumen, puesto que muchos ejercicios se resuelven así. En los ejercicios en los que como datos aparezcan dos de estas tres magnitudes y nos pidan la tercera, recuerda plantearlos así. Se escribe K sub P en función de las presiones parciales. ¿Qué es K sub P? El cociente en el equilibrio de las presiones de los productos entre las presiones de los reactivos elevados a los coeficientes. Sustituye cada presión parcial por la ecuación que acabamos de recordar. Cada presión parcial es fracción molar por presión total. Sustituye cada fracción molar por moles de ese gas entre moles totales. Y los moles de ese gas y los moles totales los pondrás en función de alfa. De manera que K sub P va a quedar puesta en función, aquí aparecerá alfa y la P total. Pues muchísimos ejercicios me dan alfa y P total y me piden K sub P, ¿vale? Por ejemplo, entonces en este ejercicio, desde luego para calcular la presión total, hacer todo esto no tenía sentido, pero sí como ejemplo para otros en los que sea necesario. Fijaros de lo que estoy hablando. Poner K sub P como presión de lo que hay a la derecha, que era el dióxido de nitrógeno, entre lo que hay a la izquierda, eso sí, elevado al coeficiente estequiométrico. Cada presión parcial en función de la fracción molar y la presión total, ¿vale? En este caso elevado a 2, en este caso elevado a 1. Luego la fracción molar, vamos a subir para que veáis lo que era la fracción molar. Volvemos aquí arriba. Y la fracción molar del NO2 era los moles en el equilibrio de NO2, que son alfa, entre los moles totales, 0,5 por 1 más alfa. Y la fracción molar del NO2O4, los moles del NO2O4, que será sacado factor común, 0,5 por 1 menos alfa, entre los moles totales, 0,5 por 1 más alfa. Bueno, pues vuelvo aquí. ¿Veis lo que he puesto? Lo que os acabo de decir. Moles de NO2 entre moles totales, moles de NO2O4 entre moles totales. El 0,5 y el 0,5 en este caso se me va. Yo recuerdo que esto va elevado al coeficiente estequiométrico, que es un 2. Y luego la presión total al cuadrado arriba, la presión total abajo, pues me queda 1 a P total. Bien, operando. A ver, para hacer un cociente de dos fracciones, pues lo que está arriba del todo, que es alfa cuadrado, y lo que está abajo del todo, sube arriba. ¿Veis que lo he subido arriba, el 1 más alfa? Luego alfa cuadrado, 1 más alfa. Y ahora, lo que está en el denominador de la fracción de arriba, y lo que está en el numerador de la de abajo, pasa abajo. Luego, 0,5 cuadrado, 1 más alfa cuadrado, y 1 menos alfa cuadrado. Todo eso, perdón, 1 menos alfa sin cuadrado, perdón, sin cuadrado, pasa abajo. ¿Vale? Y luego la P total, que es lo que me ha quedado. ¿Veis esta P total? La escribo otra vez. Bueno, pues ahora fijaros. Un 1 más alfa, se me va con un 1 más alfa y me queda el otro. Y esto sí es la diferencia de cuadrados. No sé si os acordáis que A más B por A menos B es A cuadrado menos B cuadrado. Pues 1 más alfa por 1 menos alfa es 1 cuadrado menos alfa cuadrado. Y lo he puesto así. ¿A qué he llegado? A poner K sub P en función de alfa y P total. Esto se puede hacer siempre en una reacción de disociación, donde hayamos planteado el equilibrio con alfa. Podréis siempre poner K sub P en función de alfa y P total. Siempre. ¿Vale? De manera que, si conocéis dos de esas tres cosas, podríamos sacar la tercera. Por ejemplo, si yo conociera K sub P y P total, sería una forma de averiguar alfa. ¿Vale? En este caso, conozco la K sub P porque era un dato del problema. El alfa lo hemos hallado en el apartado B y lo que voy a hacer es despejar la P total. 1 con 5. Ahora, claro, no merece la pena hacer todo esto para averiguar la P total en este problema en el que se podía hacer simplemente con la ecuación de P total por V moles totales por R y T. Pero habrá muchos otros problemas que no sepáis. Cómo averiguar, por ejemplo, el alfa, que nos den otra cosa, etc. Y esto es una manera de hacerlo siempre. Recordad que K sub P se puede poner en función de alfa y P total. Y conocidos dos de esas tres magnitudes, sacar la tercera. Bueno, pues esto sería lo que tenéis que copiar en el punto 9 de vuestro esquema. ¿Vale? Esto que está aquí en verde. Todo esto que está aquí en verde. Siguiente problema que vamos a hacer. Bueno, este, el que tenga el libro azul en casa, pues es el 5B de la página 191. Es de 2017, como veis aquí, todos los ejercicios que hacemos de la Comunidad de Madrid, de la EBAU. Bueno, me dice el ejercicio que a 250 grados centígrados en un recipiente de 2 litros está produciendo esta reacción que tenéis aquí. Esto viene en el enunciado, ¿vale? En vez de poner fórmulas concretas, compuestos, compuestos, pues me han dado el A2, reacciona con el B2 para dar A2, B4. Y ya me lo dan ajustado. Me dicen que introducen medio mol de A2 y un mol de B2. ¿Veis? Estos eran los datos. Ahora, ¿cuándo se alcanza el equilibrio ha reaccionado el 60% de A2? Primera cosa que os líais mucho. Como el otro día vimos que el grado de disociación, muchas veces multiplicándolo por 100, es el tanto por ciento de disociación y se usa mucho. Ahora, porque me den un tanto por ciento, no penséis que en un problema tiene que estar relacionado con el alfa. Para nada, esto no es de disociación. Luego, este 60% no tiene absolutamente nada que ver con alfa. Vamos a pensar lo que significa. ¿Vale? Tiene que ver con alfa el tanto por ciento cuando es una reacción de disociación y me dicen que se ha disociado el 50%, el 30%. Eso es 100 alfa, pero esto nada que ver. Vamos a leer. Cuando se alcanza el equilibrio ha reaccionado el 60% de A2. ¿Vale? Bien. Bueno, pues no tengo intención de plantearlo con alfa porque estaría mal, así que lo tengo que plantear con X. Y es muy fácil, con X, hasta llegar al equilibrio, llamo X a lo que reacciona de A2. Por supuesto, de B2 debe de racionar el doble, siempre las proporciones de los coeficientes, ¿veis? Siempre. Cuando vayáis a copiar estos ejercicios, por favor, copiar las anotaciones. Esto que voy poniendo yo en las proporciones de los coeficientes, etc. ¿Vale? Aquí tenemos lo que ha racionado de B2 y aquí lo que se ha formado de A2, B4. Bien, pues ¿qué me queda en el equilibrio? Pues 0,5 menos X en un recipiente de 2 litros, 1 menos 2X en un recipiente de 2 litros y nada más X, pues X en un recipiente de 2 litros. ¿Vale? A ver. Cuando se alcanza el equilibrio, repetimos, ha reaccionado el 60% de A2. ¿Cómo hemos llamado nosotros? A los moles de A2 que han reaccionado hasta que se alcanza el equilibrio. ¿Cómo le hemos llamado? Pues le hemos llamado X. ¿X no son los moles de A2 que han reaccionado hasta que se alcanza el equilibrio? Sí. Bien, pues el enunciado me dice que esa X es el 60% de lo que he puesto. Volvemos al enunciado. Cuando se alcanza el equilibrio, ha reaccionado el 60% de A2. ¿Cuánto pusimos de A2? Medio mol. ¿Cuánto es el 60% de medio mol? El 60% de medio mol es 0,3. ¿Vale? 60 entre 100 por 0,5. Esto es el 60% de medio mol. Y es 0,3. Pues eso es X. ¿Vale? Porque me dicen que ha reaccionado el 60% del opuesto. Y el 60% del opuesto es 0,3. Y yo he llamado X a lo que ha reaccionado de A2. Luego, me están dando la X. ¿Vale? Me lo están dando. Solo tengo que entender el enunciado. Y os recomiendo leerlo, si hace falta, tres veces. Hasta que os quede claro qué me están dando. Porque es facilísimo. Y si no entendéis lo que os dan, no estáis entendiendo que me están dando el valor de X. ¿Vale? Una vez que sé que la X es 0,3, fijaros, me piden K sub P. Bien, hay dos formas. Primera forma, calcular directamente K sub P. Segunda forma, lo vamos a hacer al revés. Calcular primero K sub C y luego usar la relación entre ellos. Por cierto, la relación entre ellos sería el punto 6 del guión. Que tendréis que poner esa deducción en el punto 6 de vuestro guión, de vuestro esquema del tema. Bueno, pues primera forma. Voy a calcular K sub C. ¿Qué es el K sub C? El cociente de las concentraciones derecha entre izquierda en el equilibrio. ¿Y de dónde sale todo esto? Pues de mirar aquí arriba. Fijaros. X medios partido 0,5 menos X entre 2 y 1 menos 2X entre 2, pero cuidado, elevado al cuadrado. Fijaros que el B2 lleva como coeficiente un 2 y este 2 hay que ponerlo. ¿Vale? Ahora, como me dan la X, X es 0,3, 0,5 menos X da la 0,2 y 1 menos 2X, pues como la X es 0,3, 1 menos 0,6 da la 0,4. Un 2 se me va con un 2, pero este 2 al cuadrado no se me va con nadie, este 2 al cuadrado me queda. Y la K sub C, la hago la cuenta, o sea, esto lo tecleo en la calculadora y saco que es 37,5. ¿Cuánto vale la K sub P? Bueno, pues la K sub P será K sub C por RT elevado a delta de N de los gases. ¿Y qué era eso de delta de N de los gases? Los coeficientes de la derecha de los gases, 1 menos los de la izquierda, 2 y 1. Luego, 1 menos 2 menos 1, me queda menos 2. La R en atmósfera C, porque la K sub P, como no le voy a poner unidades, yo tengo que saber que las presiones se han puesto para calcular la K sub P en atmósferas. Luego la R en atmósferas por litro, 0,082. La temperatura en Kelvin, me la daban en centígrados, 250, pues lo sumo 273. La K sub C la acabo de hallar y hago K sub P. ¿Hay alguna vez en algún problema en donde K sub P y K sub C sean el mismo número? Pues sí. Imaginaros que el delta de N me da 0. Entonces, RT elevado a 0 daría 1. Y K sub P y K sub C valdrían lo mismo. Segunda forma, hallo directamente K sub P y punto. ¿Cómo? Pues que es K sub P, el cociente de presiones, en el equilibrio, el valor de ese cociente, ¿vale? Derecha entre izquierda, de presiones parciales, elevado a los coeficientes. ¿Y de dónde saco cada presión? Pues como P por V es en RT, la presión de cada sustancia serán los moles de esa sustancia por RT entre V. Y como los moles de cada sustancia lo sabía, vuelvo otra vez aquí arriba, ¿veis? Los moles de A2 lo sé, los de B2 también, y los de A2, B4 también, porque sé la X. La X la hemos hallado, valía 0,3. Luego, los moles en el equilibrio de cada uno los conozco, ¿vale? Así que los moles en el equilibrio los tenemos, por lo tanto, lo que hacemos es ponerlos aquí, ¿vale? Los moles de cada uno en el equilibrio los vamos a poner aquí, la R, la T, el volumen, sacamos las presiones parciales y las ponemos aquí. Y hacemos la cuenta y sale 0,02. Eso sería la K sub P. Y ya está, ¿vale? Vamos a hacer otro ejercicio. Este es el ejercicio 20 de la página 204, todo el libro azul, donde están los ejercicios de la EBAU. El monóxido de nitrógeno, ¿veis cómo salen los óxidos del nitrógeno? Muchísimo. Aquí está el N con más 2. Hay 7 óxidos del nitrógeno, ¿vale? Uno de ellos, el NEO, se disocia en N2 y O2. ¿Veis aquí? El monóxido de nitrógeno disociándose en nitrógeno y en oxígeno. En un recipiente de 2 litros se introducen 2 moles de nitrógeno y un mol de NEO. ¿De esto no me dicen nada? Pues nada, no se habrá puesto nada. La concentración de NEO en el equilibrio es 0,3 a 100 grados y me piden que haya alfa. ¿Veis que es una reacción de disociación? Luego puedo hallar alfa. También me piden que haya la presión total al principio, la presión total en el equilibrio, y que sí coinciden y que por qué. Bueno, vamos a razonar antes esto sin hacer ninguna cuenta. ¿Coincidirán o no? Fijaros los coeficientes de la izquierda, un 2. ¿Y los de la derecha sumados? Un 2. Luego, cada vez que pierda 2 moles, obtendré 1 y 2, 1 y 1, perdón, 2 moles. ¿Cambiarán los moles totales? Pues no. Al principio, ¿cuántos moles totales hay? 1 de NEO y 2 de N2. Total, 3. ¿Cuántos moles habrá al final cuando se alcance el equilibrio? Pues 3. ¿Por qué? Porque cada vez que se pierdan 2, se obtendrán 2. Por lo tanto, si los moles totales son los mismos, la presión total será la misma al principio que al final. Vale. Planteamos con alfa. ¿Por qué? Pues porque me piden alfa. Si me piden alfa, planteo con alfa. ¿Qué número lleva delante el alfa? ¿Veis? No el coeficiente, lleva el número de moles al principio. Alfa es lo que se disocia un mol. Pues, como he puesto justamente 1, se disociará alfa. ¿Vale? 1 menos 1 alfa, que es lo mismo que poner 1 menos alfa. ¿Cuánto obtendré de lo de la derecha? Pues, como cada vez que pierdo 2, se forma 1 y 1, cada vez que pierdo alfa, se formará medio alfa y medio alfa. Vale. ¿Cuánto tendré en el equilibrio? De monóxido de nitrógeno, 1 menos alfa entre 2. De nitrógeno, había 2 más 0,5 alfa que se van a formar, pues 2 más 0,5 alfa entre 2. De oxígeno, 0,5 alfa entre 2. Y me dice el enunciado que la concentración, que incluye el volumen, moles entre volumen, la concentración en el equilibrio de n o es 0,3. Pues, ¿veis? De aquí puedo sacar alfa. A ver, mucho cuidado. A veces me dan los moles en el equilibrio. Los moles en el equilibrio es el numerador. Si me dan la concentración en el equilibrio es todo, moles entre volumen. De ahí saco alfa, que por supuesto me tiene que dar menos de 1, alfa siempre está entre 0 y 1. Y una vez que tengo alfa, lo tengo todo. ¿Vale? Me pedían alfa y si me hubieran pedido que no me lo piden los moles en el equilibrio, pues diría 1 menos alfa, que me daría 0,6. 2 más 0,5 alfa serían los de nitrógeno. Y 0,5 alfa, que serían 0,2, serían los de oxígeno. ¿Vale? Bueno, la presión total al principio en el equilibrio ya os he explicado que sería la misma. Lo mismo. Los moles totales serían los mismos. Lo he comprobado, pero no haría falta. Moles totales al principio, 1 más 2, 3. En el equilibrio, ¿cuántos moles tendríamos? 1 menos alfa de n o. 2 más 0,5 alfa de n2. Y de oxígeno 0,5 alfa. ¿Vale? Pues los he sumado 1 menos alfa, 2 más 0,5 alfa y 0,5 alfa. Como veis que tengo 0,5 alfa y 0,5 alfa da 1 alfa. Menos alfa, 0. ¿Cuánto me queda? 1 más 2, 3. No me extraña. Copiar siempre lo que está en verde, las cosas que están explicadas, las notas, los observa. Todas estas cosas se anotan, ¿eh? Los apuntes. Si los coeficientes estequiométricos de los reactivos gases coinciden con los coeficientes de los productos gases, reaccionarán los mismos moles que se forman. El número total será el mismo. Y si el número total de los gases, de los gases, ¿vale? Son los mismos, la presión también. ¿Por qué insisto de los gases? Esto es una ecuación de gases. A ver, ¿qué me vais a poner aquí en moles totales? Solo de los que sean gases. Entonces, habrá ejercicios donde una de las sustancias sea un sólido o un gas, o un líquido, perdón. No pongáis aquí los moles de S. Aquí tenéis que poner los moles totales de los gases, porque esto es una ecuación de gases. ¿Vale? Bueno, pues en este caso, reaccionan los mismos moles que se forman, los moles no cambian. Luego, presión total, la misma al principio que al final. ¿Y cómo se calcula? Pues presión total por volumen, moles totales, que eran 3. Entonces, la R y la T, y ya está. ¿Vale? Vamos a ver otro ejercicio más, el 5 de la 203, que nos dice. Aquí vamos a usar esto de poner K sub p en función de alfa y p total, que hemos hecho antes. A 100 grados. Y una atmósfera. Este compuesto, ¿vale? Que no tenéis para nada que saberlo nombrar, me dan. Como si me hubieran dado antes A2, B o 3. Así, como si me hubieran dado una fórmula con letras que no representan símbolos. Este compuesto, que lo he dibujado aquí para que entendáis un poco, es el azufre compartiendo 6 electrones, pero 2 los comparte, o sea, 4 de ellos, perdón, los comparte con 2 oxígenos y 2 de ellos con 2 halógenos. El oxígeno tiene 2 para compartir, ¿eh? No sé si os acordáis, el oxígeno tiene 2 para compartir, pero los halógenos solo tienen un electrón desapareado para compartir. Luego, un halógeno terminal formará siempre un enlace solo. Esto es importante saberlo. ¿Vale? Nunca le pongáis un doble enlace a un átomo con un halógeno. El halógeno terminal, terminal es que está en el extremo, que no es un átomo del medio, que es un avario. El halógeno terminal siempre va a compartir su electrón desapareado. Solo tiene uno. Por lo tanto, solo un enlace sencillo entre el del medio y el halógeno. Bueno, pues, este compuesto se disocia en dióxido de azufre y cloro y se disocia en un 85%. ¿Vale? Me piden que calcule K sub P y alza a 100 grados y 5 atmósferas. Vamos a volver a ver. Me dicen a 100 grados y 1 atmósfera está disociado en un 85%. ¿Tiene este dato algo que ver con alfa? Claro. Claro. Si me dicen que se disocia en un 85%, es que de cada 100 moles de este compuesto se disocia en 85. Luego, de cada mol se disocia en 0,85. Este porcentaje sí es el tanto por ciento de disociación. Sí que lo es. ¿Vale? Por lo tanto, si me dan 100 alfa, sé cuánto vale alfa, que es 0,85. Pero ese alfa solo vale a 100 grados y 1 atmósfera. Y luego me piden el alfa a 100 grados y 5 atmósferas. Bueno, pues vamos a plantear el ejercicio con alfa. Y este es diferente. No me dan los moles iniciales en un número. No me dicen si han puesto 3, 4 u 8. No me lo dicen. Cuando no me dicen nada, le llamo N con letras. ¿Vale? Tengo que saber eso. Cosa que aprendemos hoy. Si no me dan los moles iniciales, los llamo con la letra N. El volumen V y ya está. Bien, pues ahora, ¿cómo planteamos la línea de equilibrio? Ya sabéis que alfa es lo que se disocia un mol. Luego, si tengo N, se disocia en N alfa. Si esta N fuera 8, 8 alfa. Que siempre en el equilibrio será N menos N alfa. 3 menos 3 alfa. 4 menos 4 alfa. Alfa, lo que se disocia un mol. Como los coeficientes son 1, si pierdo 1, se forma 1 y 1. ¿Vale? Luego, si pierdo N alfa, se forman N alfa y N alfa. Como no puse nada, porque no me dicen nada. Y cuando me dice el enunciado que este compuesto se disocia en, si no me dicen que hubiera de la derecha, doy por hecho que sólo había del que se va a disociar. A no ser que se me especifique lo contrario. ¿Moles totales en el equilibrio? La suma. N menos N alfa más N alfa más N alfa. ¿Sabemos hacer eso? Menos N alfa más N alfa se va y me queda N más N alfa. Sacamos factor común la N y me queda N multiplicado por 1 más alfa. Bueno, me piden la K sub P. ¿Qué era la K sub P? El valor del cociente de las presiones en el equilibrio. El valor de ese cociente en el equilibrio. Cada presión parcial es la fracción molar por la presión total. Cada presión parcial, fracción molar por presión total. Y aquí lo mismo. ¿Vale? Bueno, vamos a subir. Si nos acordamos de lo que era cada fracción molar, cada fracción molar son los moles de ese gas entre los totales. Moles de ese gas entre los totales, moles de este otro entre los totales. Pues fijaros. Moles del dióxido de azufre, N alfa, entre los totales. ¿Veis? Está aquí. Moles de cloro, N alfa, fracción molar del cloro, moles de cloro, N alfa, entre los totales. Está ahí. Moles del cl2 de CO2. Pues moles de ese gas que voy a sacar factor común. En vez de poner N menos N alfa, sacar factor común la N. N por 1 menos alfa. ¿Y para qué? Pues para poderla tachar que aquí también saca factor común la N. ¿Vale? Se me iba el menos N alfa más N alfa. Se me iba. Me quedaba N más N alfa y saca factor común. Así puedo tachar la N. Bien, vamos a parar un momento. Fijaros lo que os he dicho antes que estaba en verde. K sub P siempre se puede poner en función de alfa y P total. Siempre. K sub P en una reacción de disociación se puede poner en función de alfa y P total. ¿Veis cómo las N se me acaban yendo? Luego efectivamente me queda alfa y P total. ¿Cómo se opera esto? Pues alfa y alfa se queda arriba y este 1 más alfa también pasa arriba. Lo he puesto aquí. ¿Qué me queda abajo? Este 1 más alfa, este otro 1 más alfa y este 1 menos alfa. Luego 1 más alfa por 1 más alfa, 1 más alfa al cuadrado por 1 menos alfa. Y por supuesto la P total. ¿Por qué me queda una P total? Porque no lo he dicho. Pues porque aquí tengo P total, aquí tengo otra P total y aquí tengo otra. Ya que cada presión parcial es la fracción molar por la P total. Cada presión parcial. ¿Vale? Esa ecuación hay que estudiarla. Presión parcial, fracción molar por P total. Esta P total y esta P total se me va y me queda una. Ahora recuerdo de dónde venía eso otra vez. ¿Vale? Bueno, pues se me va 1 más alfa con 1 más alfa. Abajo me queda 1 más alfa por 1 menos alfa. Eso es diferencia de cuadrados. 1 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Y llego a que la K sub P es alfa cuadrado por 1 menos alfa cuadrado por P total. ¿Vale? Como me dicen que cuando la P total en el equilibrio es 1 atmósfera, el alfa vale 0,85, puedo averiguar K sub P. Entonces, ¿veis cómo en este problema me daban de las tres cosas que he dicho antes que eran K sub P, alfa y P total? Dos de ellas me daban alfa y P total. Me pedían K sub P. Entonces, si te dan alfa y P total, una forma de hacerlo es poner K sub P en función de estas dos, alfa y P total. ¿Cómo? Repito, se pone K sub P como lo que es. Es el valor del cociente de las presiones y del equilibrio. Y después cada presión parcial en función de la fracción molar y la P total. Y las fracciones molares las voy poniendo en función de alfa. Así consigo poner K sub P en función de alfa y P total. Esta ecuación la voy a volver a poner para que os recordéis de dónde venía. No sé si estaba en este o estaba en el otro. Vale. Mirad, estaba aquí. Venía de aquí, de esto que estoy señalando con el ratón. Presión de un gas por el volumen moles de ese gas por RT. Presión total por el volumen moles totales por RT. Se me va la V, se me va la R, se me va la T y me queda que la presión parcial entre la presión total es igual a la fracción molar. Luego, presión parcial de un gas, fracción molar por presión total. Vale, no la confundáis con esta otra que os decía yo el otro día. Si pasamos el volumen simplemente dividiendo, me queda que la presión parcial de un gas es la concentración, que es moles entre volumen, por RT. Por RT, mientras aquí es fracción molar por P total. Vale, luego hay dos. ¿Cómo puedo poner la presión parcial? Como concentración por RT, que es simplemente moles entre volumen por RT. O como fracción molar por P total. Y esta viene de dividir estas dos. Vale, eso es uno de los puntos del guión, o sea, del esquema. Uno de los puntos del guión que tenéis que poner en el esquema. Que está en... Bueno... En el 9. En el 9. Vale, en el 9 pide, entre otras cosas, deducir esto. O sea, tendríais que copiar esto en el punto 9. Esto que estoy señalando ahora con el ratón habría que copiarlo en el punto 9. Bueno, pues ahora seguimos con nuestro ejercicio que vamos a terminar. Me dicen, si la presión ha pasado de ser una atmósfera a ser 5 atmósferas, me piden el nuevo alfa. Va a cambiar alfa. Pero no la K. Porque la K solo depende de T. Muy, muy, muy importante. La K solo depende de la temperatura. Solo depende de la temperatura la K. Entonces, me voy a saltar esto, me voy a saltar eso, y vamos ahí, aquí. A ver, K sub P. K sub P, hemos llegado antes a que era esto. ¿Cómo? Pues lo acabamos de ver. K sub P, presiones de la derecha entre presiones de la izquierda, cada presión como fracción molar por P total, y cada fracción molar en función de alfa. Lo acabamos de deducir. Bien, me daban el alfa 0,85 a 1 atmósfera. Y hemos hallado la K sub P. Me daba 2,6. Pues bien, esta 2,6 será verdad siempre que no cambie la T. A cualquier presión, porque la K sub C y la K sub P solo depende de la T, de la temperatura. Una vez que yo ya sé que la K sub P se mantiene en 2,6, ahora me dicen, si la presión pasa de ser 1 a ser 5, veis que he cambiado la P por 5, que averiguo el nuevo alfa. Pues nada, es una ecuación. ¿Vale? El 1 menos alfa cuadrado lo paso hacia la izquierda multiplicando al 2,6. Veis, aquí lo tenéis. Y a la derecha me queda el 5 y el alfa cuadrado. Entonces, el 2,6 alfa cuadrado lo paso sumando para la derecha. 5 más 2,6, 7,6 alfa cuadrado. Y el alfa será simplemente la raíz de 2,6 entre 7,6. Y eso sale el 0,58. Antes 0,85. Si lo quiero dar en tanto por ciento de disociación, será por 100. Esto es lo que se disocia en cada 100 moles. Y alfa, que se llama grado de disociación, es lo que se disocia a cada mol. 0,58 ahora, antes 0,85. Es decir, que al aumentar la presión se disocia menos. Se disocia menos quiere decir que la reacción está menos desplazada hacia la derecha, está más hacia la izquierda. Ahora, aquí está intentado explicar el por qué. Bueno, vamos a intentar entender el por qué alfa tenía que dar más bajo a 5 atmósferas que a 1. Vamos a ver. ¿Cómo se sube la presión? ¿Cómo he subido yo la presión? Pues en general la presión se sube disminuyendo el volumen. Comprimiendo los gases, aumenta la presión. He tenido que disminuir el volumen para que suba la presión. ¿Qué le pasa al cociente? ¿Qué es el cociente? Q subc, concentraciones de la derecha, entre las concentraciones de la izquierda. A la derecha estaba el dióxido de azufre, el cloro, y a la izquierda estaba este compuesto tan grado. Vale. Se me va un volumen con un volumen y me queda el otro volumen abajo. ¿Vale? Si estábamos tranquilamente en el equilibrio a 1 atmósfera, con un alfa de 0,85. Y a mí se me ocurre ahora coger y comprimir la muestra de gases, comprimir, es decir, disminuir el volumen, ¿qué le pasa de repente a la Q? Si esto lo disminuyo, ¿qué le pasa a la Q? Pues que aumenta. Entonces, si yo estaba en el equilibrio y este cociente valía tranquilamente la K, la constante de equilibrio, si se me ocurre coger el volumen y bajarlo, el cociente sube. Luego ya no vale la K. A ver, no confundáis Q con K. Q es el cociente y puede valer cualquier cosa. Cuando estoy en el equilibrio, toma un valor que se llama K. O sea, K es el valor de la Q en el equilibrio. Si yo cambio el volumen, cambio el valor de la Q, la Q sube. Luego ya no estoy en el equilibrio. La K no cambia. La K seguirá siendo 2,6, solo que ahora la Q no vale 2,6. Luego me acabo de salir del equilibrio. He comprimido los gases y ya no estoy en el equilibrio. Los he puesto en un volumen más pequeño. Y la reacción reacciona intentando realcanzar el equilibrio. ¿Cómo? Bueno, pues, ¿cómo puede hacer un cociente que ha aumentado para volver a valer 2,6? Pues tendrá que disminuir. ¿Y cómo disminuye un cociente que es derecha entre izquierda? Pues, perdiendo de la derecha y yéndose hacia la izquierda. Pero al irse hacia la izquierda, alfa será ahora más pequeño. Porque alfa era lo que se disociaba de lo que había a la izquierda, que era este compuesto raro. Al irse la reacción más hacia la izquierda, vamos a volver a ver la reacción. Al irse la reacción hacia la izquierda, se han juntado el SO2 y el cloro, el dióxido de azufre y el cloro para formar este compuesto. Conclusión. Que alfa era lo que se había disociado de este compuesto, de cada mol de ese compuesto, y ha disminuido. Ha pasado de 0,85 a 0,58. Al cambiar la presión, cambia el equilibrio. ¿Cambia la K? No, la K no. Pero como he cambiado el cociente, y ya no valía K, y el cociente tiene que volver a valer K, pues lo que ha tenido que hacer es irse hacia la izquierda la reacción para que el cociente derecha, entre izquierda, vuelva a valer la K. No confundáis la K con la Q, ¿vale? O sea, la Q son los cocientes. Y el valor, cuando se alcanza el equilibrio de esos cocientes, se llama K. O sea, K es el valor del cociente. Pero el cociente es derecha entre izquierda, y eso toma cualquier valor. Cuando se alcanza el equilibrio, el valor de la K. Cuando no estoy en el equilibrio, toma cualquier otro. Cuando cambiamos la presión, hemos visto que cambia la Q. Otra manera de cambiar la Q sería echar cloro, o echar SO2, que cambian los moles, o echar este otro compuesto. O otra manera de cambiar Q, como hemos quedado, cambia el volumen. ¿Vale? Si cambio tanto los moles como el volumen, cambio la Q. Pero no cambio la K. ¿Cómo se cambia la K? La K solo depende de la temperatura. Luego, mientras que esté a 100 grados centígrados, que son 373 Kelvin, mientras que esté a 100 grados centígrados, la K, si la he hallado en un apartado del problema, me valdrá siempre. ¿La hemos hallado en el A? Muy bien. Pues eso ya me vale. Dice, es que del B han cambiado la P. Da igual. El valor de la K que haya dado en el A me vale para el B. Tengo que entenderlo, que esa K me sigue valiendo. Lo que pasa es que el alfa va a cambiar, porque la reacción se va hacia la izquierda, y el alfa ya no es el mismo. ¿De acuerdo? Me va a cambiar la presión total, me va a cambiar el alfa. Me cambia uno, me cambia el otro, pero la K no. Acordaros que la K la podía poner en función de alfa y P total. Si cambio la P total, me cambia el alfa. Muy bien. Pero la K sigue siendo la misma, porque solo depende de la temperatura. Estas cosas, si las vais entendiendo ahora, vosotros podéis añadiros, no solo copiar lo que yo he escrito, sino añadiros todo esto. La K solo depende de la temperatura. Por lo tanto, podemos cambiar la Q cambiando los moles, cambiando el volumen. ¿Vale? Copiaros estas cosas. Cambio moles, cambio volumen. Cambio Q, ¿vale? Pero no cambio K. Cambio Q, pero no cambio K. Entonces, si la Q la hago grande, tiene que disminuir yéndose hacia la izquierda, la reacción. Si la Q la hago pequeña, tiene que aumentar yéndose hacia la derecha. Hasta que vuelva a valer la misma K. Bueno, pues apuntad todas estas cosas, como siempre, en vuestros apuntes.